¡Ahí está la ciudad! ¿Y esa persona qué? ¡Y apareció el Pais Godzilla! ¡Y aplastó la perazón! ¡Se dio mucha tripa! ¡Y ahí roja el Pais Godzilla! ¿Qué? ¿Y desde esa montaña aquí? ¿Y desde esa montaña creo que ya sé quién va a salir? ¡Sí, adiviné! ¡Salió un Mechagodzilla! ¡Y aquí voy a empezar la película de Mechagodzilla vs Spade Godzilla! ¡No, que ya comenzó! ¿Qué? ¿Cierto que recién recuerdo que Spade Godzilla tenía poderes mentales? Bueno, los llamaré poderes mentales porque no sé cómo se llaman. Pero recordemos que Mechagodzilla también puede volar obviamente porque es un Mechagodzilla. ¡Ah, Spade Godzilla se protegió con su escudo! ¡Ah, y lo voy a hacer! Pero lo que no vale Mechagodzilla, lo que no vale Spade Godzilla lucha verdaderamente con un hombre. ¡Hala! Me agarró la cola de Mechagodzilla y lo tumbó. Bueno, lo tumbó mejor dicho. ¡Ah, lo destapó contra los edificios! ¡Hala! ¡Vamos a Mechagodzilla porque lo que me voy a decir es que, bueno, yo soy Team Mechagodzilla porque me gusta Godzilla y, bueno, es Godzilla pero versión Mecha. ¡No, Mechagodzilla! ¡No! ¡Hala, ala, se estampó contra todos los edificios! ¡No, Mechagodzilla! ¡No dirán que va a perder Mechagodzilla si pierden sus edificios les doy este video cero de cero. ¡No, Mechagodzilla! ¡No, Mechagodzilla es bastante poderoso! ¡Hay que tirarle sus borrachos! ¡¿Quién va a ganar?! ¡Sí, dame Mechagodzilla! ¡Sí, creo que va a ganar! ¡No! ¡Dame Mechagodzilla! ¡No! ¡Es Mechagodzilla va a ganar! ¡Hala, pero su puerta! ¡Me tira una bomba! ¡Hala, está bien! ¡Hala, está bien! ¡Esta vez Mechagodzilla aún se pudo proteger! ¡Personalmente, Mechagodzilla mechagodzilla! ¡Hala! ¡Hala, le dio un cabezazo! ¡Hala! ¡Hala, tiró su rayo y lo estampó contra la montaña! ¡Mechagodzilla se fue! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero regresar a este cochila! ¡¿Qué?! ¡Esta parte no le entendí! ¡Ah! ¡No, Mechagodzilla! ¡No! ¡Va a perder! ¡No! ¡No! ¡Le cortó el brazo con su crítica! ¡Pareció de la nada! ¡Ah! ¡No está en el taladro! ¡No! ¡No funciona porque ya se puso! ¡Hala! ¡Le aplastó la cabeza! ¡Le aplastó la cabeza! ¡No! ¡No! Bueno, chicos, como les prometí en este video, le voy a dar un 0 de 0. ¡Yo quería que gane Mechagodzilla! ¡No! ¡Siempre cuando yo quiero que gane alguien gane! ¡Que no quiero que gane! ¡¿Por qué?! ¡Pero bueno! ¡Me gusta aquí el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! Bueno, obviamente, a nadie le va a gustar porque ha perdido Mechagodzilla y ha ganado Mechagodzilla porque... Pero bueno, solo voy a hacer este video de una vez porque me está doliendo bastante porque ha perdido Mechagodzilla. Bueno, ¡adiós!